Los ambientes de producción musical implican la convergencia creativa de varias personas. En estos equipos de trabajo se produce una gran variedad de interacciones interpersonales que pueden tanto beneficiar como afectar el flujo creativo y administrativo del proyecto. Si, por ejemplo, una cantante se pone nerviosa frente al micrófono y su guitarrista le da indicaciones en un tono agresivo y sarcástico, esta se podría poner aún más nerviosa, lo cual afectaría no solo la calidad de la grabación, sino el tiempo de estudio requerido para lograr una buena toma. Estos retrasos podrían implicar la necesidad de pagar una sesión de grabación adicional, afectando así tanto el presupuesto como el calendario del proyecto, gracias a un comentario insensible por parte del guitarrista. Al igual que en las interacciones creativas, las relaciones interpersonales que se producen durante un proyecto musical pueden ser pequeñas bombas de tiempo, acumulando tensión y afectando el flujo creativo del proyecto. El productor musical debe responsabilizarse por crear un ambiente de trabajo agradable donde las diferentes personalidades que interactúan en el ambiente cerrado del estudio no generen niveles de estrés contra producentes. Bajo estas circunstancias, el productor se desempeña en su rol humano como mediador, negociador, conciliador y motivador, capaz de resolver las diferencias entre los miembros del equipo de trabajo. Veamos algunos ejemplos de cómo se podría desempeñar el productor a nivel humano. Resolviendo un argumento creativo buscando un punto de conciliación, canalizando resentimientos o emociones contraproducentes para propiciar un mejor rendimiento, creando espacios para que el artista libere presión. De esa manera, el productor musical defiende el progreso y la calidad del proyecto al comunicarse asertivamente con cada persona en el equipo y recordarles su objetivo común. Su comportamiento es imparcial y su postura busca siempre una resolución que favorezca al proyecto, más que al ego de las personas involucradas en el conflicto.